¡Ready! ¡Peddy! ¡Peddy! Y de mayores... ¡Mmm! ¡Muau! ¿Conduciremos uno de verdad? ¡Muau! Nunca olvidarán su primer coche de verdad. ¡Es My Real Car! ¡Un coche de verdad! ¡En marcha! ¡Alerta en el panel! ¡La rueda! ¡Yo también debo cambiarla! ¡Gasolina! ¡Hay que poner! ¡Para allá el motor! ¡Destornillador! ¡Limpiar el parabrisas! ¡Alarma! ¡Hay que apagarlo! ¡Como un coche de verdad! ¡Peddy! ¡My Real Car! ¡Suscríbete!